Espero, espero. ¿Ahora sí? Ok, estamos en Parashat Bereshit todavía, estamos en el segundo perec ya. Hemos avanzado relativamente rápido, de hecho. Estábamos viendo el Pasub Yudzayn y Yudjet. Estábamos en el 17 y 18 del segundo capítulo. Dicen, Y del árbol del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer de él, porque el día que comas de ellos, seguro morirás, de morir morirás, en español antiguo, de morir morirás. Ok. Porque vas a morir dos veces. O la más de, o la más a. Pero, no necesariamente. De morir morirás. Eso en español antiguo. Hola. Me han comentado varias personas ya, que solo leemos Rashi, así que quiero leerles un pedacito de Ramban. ¿Para qué? ¿Ah? Me dijeron que son, en el fondo, lo que les traigo muchas veces, no son solo Rashi. Pero no se los digo. Pero muchas veces traemos cosas que no son de Rashi. No, no está todo, no, 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 no. Estamos en el PASUC 17. Vamos a ver un poquitito de lo que dice, les voy a ir leyendo y traduciendo lo que dice el Ramban, vamos a ver un poquitito de Rashi. ¿Vale? los apujeros a la gente se basó en la pezera a la y eso se 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 El árbol de la vida es un árbol cuyos frutos extienden la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, dijeron los comentaristas, que tenía unos frutos que producían que la persona tuviese ta'avá, deseo. La cabana de ta'avá no es solo deseo, es deseo carnal, así como deseo físico, sexual. Y por eso, cuando comieron del fruto, lo primero que hicieron es cubrir su ervá. Es decir, su desnudez. Lo que hicieron inmediatamente que comieron el fruto fue taparse los genitales con hojas de higo. ¿Ok? Eso dice el Pazuk. Y traen un ejemplo de Barzlay Aquiladí, lo que fuera, que dice que ya no puede reconocer. Esto es lo que el Ramban está citando a otros mefarshim. No está diciendo lo que él piensa todavía. Y esto no es correcto de acuerdo a mí. En mi cabeza esto no funciona. No es así. Eso es el Ramban, la Rambanía. Porque dice el Pazuk, que entonces van a ser como elokim, que conocen el bien y el mal. La primera que dijo que van a ser como elokim, conocedores del bien y el mal, fue la serpiente. Entonces podría ser que uno entendiera, dice el Ramban, en la llan de preguntas, dice, ustedes podrían tener un reclamo. Eso es porque lo dijo la serpiente y estaba mintiendo. Estaba yendo en contra del emet. Y dice el Ramban, no podemos decir eso, porque después dice que elokim dijo, Porque el Pazuk a continuación dice, fíjense, el ser humano se convirtió en uno como nosotros, que conoce el bien y el mal. Así que no puede ser que sea ta'aba, porque dice Ramban básicamente, en simple, la lógica de que si se come del fruto se genera ta'aba física sexual, no funciona porque elokim no tiene ta'aba física sexual. Y esa es exactamente la descripción que hace el Pazuk. Si vamos a comer del fruto, entonces nos vamos a comer, porque sabe elokim que si comes del fruto vas a ser como él, que conoce el bien y el mal. Por lo tanto, el concepto de conocer del bien y del mal no puede ser un tema sexual, porque elokim no funciona así. Eso dice el Ramban. Uqvar amru, shloshah amru amet, ve'avdu, ve'avdu, ya dijeron que había tres que habían dicho la verdad, y perdieron el mundo, se fueron del mundo. Ve'el u'ohen, y estos son Nahash, la serpiente, que dijo el emet. Porque la cabana no es que mintió la serpiente, eso es muy importante, la serpiente nunca mintió. Solo le dio intención a la verdad que dijo. Y con eso hizo la Shonara. Me voy a saltar un pedacito de Rashi. De Rashi, de Ramban. Ramban ahora viene a explicar qué es lo que sí es el Etzadat. Y lo que está bien a mis ojos, lo que es bonito, un entendimiento bonito a mis ojos. Lo que me parece que en realidad es la forma correcta de entender este concepto. Es que el hombre, hasta comer del fruto, hacía por naturaleza, en forma natural, sin tener que esforzarse, todas las cosas como tenía que hacerlas. Igual que si fuese un ángel. Que todo lo que hacen es el tafkit que tienen. Y no tienen amor o odio. Existe eso. Y entonces cuando una persona come del fruto o del Etzadat, no es la cabana que le viene en taavot. Genera un Yetzer. Y el Yetzer es que puede irse hacia el bien o hacia el mal. Y eso es el Hafez, el que desea. Dos cosas. Sí, digamos. Es un profesor de formación. Sí. Pues hay un profesor de formación. Ok. Cúre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mi error ya lo cometí, a pesar de que yo, desde mi tiempo, no lo veo porque no lo he hecho todavía, él ya lo ve porque ya lo hizo. Mi teba, por la naturaleza de las cosas, porque él no está en el tiempo, yo sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 ¿Qué es lo que está diciendo Be'etzen, la pregunta de Invar? Solo cuando tenga interno, la voluntad, la persona tenga interna la voluntad de hacer transgresiones o no, entonces, entonces la persona va a poder escoger recibir del bien de Hashem. ¿Es eso verdad? ¿Es lo que está diciendo Be'etzen, la pregunta de Invar? Esa es justamente mi pregunta. Ahí, si es que acaso, ¿está tomando una decisión o no está tomando una decisión? Sí, un segundo, ella está... ¿Cómo puede no tener voluntad y no haber tomado una decisión si literal decidió comer la fruta? ¿Mi diuk? Eso es un primer gran problema. Un segundo, pero notan, aquí hay un punto adicional que no está claro que trae el rambán. Para el rambán, el que come del fruto, ya tiene que tener una voluntad porque está comiendo del fruto. Miratzad, Miratzad Sheini, cuando come del fruto es que recibe la voluntad, hace las cosas que no están bien. Entonces, Miratzad, pero un segundo, Miratzad, cuando comió el fruto, está haciendo lo que tiene que hacer. Porque eso es lo que describe el rambán, que el hombre está haciendo. O sea, que lo que está haciendo está bien. ¿O no? Esa es mi pregunta para ustedes. Piénsenlo un segundo. Piénsenlo un segundo. Piénsenlo un segundo. Déjenme dibujarles la pregunta. Adán estaba acá. Chicas, chicas, please, concentrense un segundo. Está todavía, pero... Entonces, aquí, el camino es sin Veskira-Hop-Shit. Y acá es con Veskira-Hop-Shit. Lo que está diciendo acá es que el hombre hacía exactamente lo que tenía que hacer. Eso es lo que dice el rambán. ¿Se acuerdan? Lo dijo explícitamente. No, pero puede ser que actuaba bien, ¿no? Es una acumulación. En su naturaleza estaba hacer las cosas bien. Eso es con el rambán. Entonces, no tenía que esforzarse. Todo lo que hacía, le salía natural. Hacerlo bien. Ya está. Sí, pero eso no contradice el hecho de que no tenía que hacer nada. Mira, Bruno, en su naturaleza estaba, pero igual también podía hacer algo. Podía, pero... ¿Por qué iba a hacer algo que está mal? Todo preguntado como... Fíjense. Chicas, chicas, chicas. ¿De dónde viene el rambán? Chicas, paren un segundo. Antes de... Porque lo estás preguntando. Es una buena pregunta, ¿ok? Es una muy buena pregunta. Pero creo que analicen exactamente lo que está pasando. La naturaleza es que si una persona no tiene una tabá de hacer algo mal, y sabe que lo que está haciendo está bien, y quiere hacer el bien, lo que va a hacer es naturalmente el bien. No va a... Incluso que puede esforzarse en hacerlo mal, si no quiere hacerlo mal, nunca lo va a hacer mal. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, Lové Jané, si tiene en potencia, tiene la capacidad de hacerlo mal, porque no tiene ganas de hacerlo mal. Entonces, nunca lo va a hacer mal. Por eso estaba la serpiente. Mahash. Sí, claro. Si no estaba la Mahash. No hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada. Un paso a la vez, ¿ok? Vamos a tratar de resolver este primer problema. El Rambán está diciendo así. No le parece que este tema sea un tema de tabá, de deseo sexual. ¿Por qué no? No puede ser porque está descrito que el concepto de Etzadat, Tosbarrá, este concepto de Tosbarrá, no puede estar asociado a Eloquín, porque Eloquín no anda teniendo relaciones sexuales con nada, ni con nadie. No puede ser. ¿Ok? Y resulta que, efectivamente, tanto el Nahash, que dijo el Emet, y por decir el Emet, se salió del mundo, y eso es parte de lo que trajo Rambán, como el propio Eloquín viene a decir que el hombre es como él, sabiendo el bien y el mal, Tosbarrá, Tosbarrá, entonces no puede ser que esté hablando de Tabá, y boda la opción de lo que dice el Rambán el Meshachín. ¿Estamos? A continuación, agregue, dice, a mis ojos lo que es correcto es decir que el hombre, en su naturaleza, hacía exactamente como un ángel. Todo lo que hacía estaba bien, hasta que comió del fruto. Y cuando comió del fruto, la persona que come del fruto, incorpora en sí, en su naturaleza, la voluntad de hacer en función de lo que sabe y de lo que desea. El Khafetz, ¿sí? Entonces, puede hacer las cosas bien y puede hacer las cosas mal, y ese es el concepto de Tosbarrá, que uno conoce lo que está bien y lo está mal, Midat, y eso lo voy a explicar después, eso es un tema aparte, es muy, muy similar a lo que hemos estado diciendo todo el tiempo respecto a que la persona ve, piensa, siente y hace lo que quiere hacer, ¿se acuerdan? Sí. ¿Han escuchado eso en alguna parte por acá? Es pidió lo que está diciendo Rambán. La persona hace lo que quiere hacer, pero solo desde el momento en que tiene razón. ¿Y cómo adquiere razón? Cuando come del fruto. Pregunta entonces Himbar, muy inteligentemente. Tishmi, Tishma, en mi caso, ¿sí? Tishma, hay un problema. Khaushmar Hu quería darle de su bien a alguien, que tiene que poder escoger recibir o no. Paso uno. Pero. Paso uno. Paso dos. La única forma en que el hombre que fue creado para recibir del bien de Hashem y decidir del bien y el mal, lo que fuera, la única forma en que puede hacerlo es comiendo del fruto. Hashem le dice, no comas del fruto, él come del fruto y lo castigan, cuando en realidad lo que está pasando es lo que tiene que pasar, porque si no, no hay un ser que pueda recibir del bien de Hashem. Es todo el plan, es todo el plan, cuál es la lógica de este castigo. No tiene ningún sentido, lo que está haciendo es perfecto. Porque los malos comen otros frutos. ¿Ah? No comien de los frutos. Ese es otro tema que vamos a ver cuando veamos el tema de la Nahash y todo, en mucho más profundidad, pero, un segundo, esta es la pregunta que tiene Himbar. Yo les pregunto. En el momento en que la mujer decidió comer del fruto, no tenía intención de hacerlo mal. Eso es evidente. ¿Correcto? Por lo que está diciendo Rambán, la postura del Rambán es que la mujer no quiso hacerlo mal, era su naturaleza hacer las cosas bien, solo que entendió que lo que tenía que hacer era comerlo. ¿Es parte de su naturaleza? Es parte de su naturaleza, está todo bien lo que hizo. En principio, vamos a ver eso en el futuro. Entonces, ¿por qué es tan mal lo que pasó? Le más se, incorporó la intención, la voluntad, ¿sí? De hacer cosas y tomar la decisión, que es justamente lo que necesita Kabbalah Konchú, que nosotros tengamos, para poder recibir o no de su bien. Es lo único que nos da la capacidad de acercarnos a Hashem o no. Pero está perfecto lo que hizo la mujer, está perfecto lo que hizo el hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Lo que está haciendo está bien o está mal? Nahon. Y hacer todo bien. Ese era su rachón. Hacerlo todo bien. ¿Se engañó a sí mismo? No, no se engañó a sí mismo. ¿La engañaron? Sí, pero... La engañó a la serpiente. Pero no la engañó Stam. La engañó haciendo algo que está bien. Exacto. El problema aquí es... La esencia del problema aquí, entiendan lo siguiente. La esencia del problema... Olvídense que la culpa no tiene la culpa. Lo que pasó, según lo que está diciendo Inbar, ¿O Inbar? ¿Cómo se llama? ¿Imbar? Yo conozco que pronuncian caja de caja. ¿Cómo? Inbar. ¿Ok? Inbar. Entonces, Inbar está diciendo... Inbar está diciendo... Aquí el problema fundamental es que no importa cómo pasó, pasó lo que Hashem quería que pasara. ¿Por qué no lo castiga? Entonces, ¿para quién lo castiga? ¿Por qué lo consideramos malo? Si lo que está pasando es... Viduc lo que tenía que pasar. Yo les pregunto a ustedes... ¿Ain? ¿Acaso? Inbar. Tiene razón. Eso es todo lo que pregunté. Le hicieron justamente lo que prometió que lo hicieran. Por más de que tenían que ser lo que hicieran. Pero que no lo castigan... ¿Tenían que ser lo que fuera o no tenía que ser? Mi pregunta la pueden traducir así. Inbar dice... Esto es lo que tenía que suceder. Lo que yo les pregunto es... ¿Era necesario que sucediera eso o no? No era necesario. Pero yo puedo hacerlo de distintas maneras. Sí, es necesario. Hablo mejor... No era necesario. Primero, primero... Yo sé que ustedes son mujeres, yo no. ¿Ok? Está todo bien. ¿Era necesario para... La pregunta que ustedes... ¿No era necesario por qué no? Porque así puedes darte lo que vas a... Eh... Estamos hablando si el hombre tiene voluntad o no tiene voluntad de recibir o no recibir. Y, aparentemente, la única forma en que puede tener voluntad de recibir es Bidiuk haciendo lo que Ayem dijo que no hiciera. Ahora, la pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes. ¿Es necesario que hiciera eso para poder tomar la decisión de recibir de Ayem o no? Y ustedes me están diciendo... No, porque Ayem podría hacerlo de muchas formas. Ayem lo hizo así. ¿Ok? Esta es la situación. El hombre tiene la capacidad de decidir comer del fruto o no comer del fruto. Decidió comer del fruto. Ella dice... Si come del fruto, está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo les pregunto. Yo les pregunto a ustedes. ¿Es necesario que coma del fruto para poder hacer lo que tiene que hacer o no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no? Porque también no hacer es una decisión. Es decir... Es decir, que si él decidió comer, tomó la decisión, pero de la forma... No es comer el fruto lo que tiene que hacer o la vecina. Ella dice... Ella dice... Toma la decisión y la del fruto lo que tiene que hacer o no comer o como. Porque cuando ya hay opciones... Pero entonces ya tenía vecina. Hasta antes de eso... Obvio que tenía vecina. Obvio que tenía vecina. Su naturaleza. En esa situación tuvo la opción de dirigir uno. Increíble. Fíjense lo que estamos... Ustedes están diciendo lo que voy a traducir yo en mis palabras para ver si... Ese es el momento que se le propusieron algo que tuvo la... Se dio cuenta de eso. ¡Qué chanta! ¡Qué chanta! Karen es diferente a... Chanta es chileno para decir que... Sí, sí, hay traducción. Chanta es como... No sé cómo traducirlo. Tiene que haber una traducción. No sé cómo traducirlo. Es chileno, así que no. Así que mejor que no. Pero... Chanta significa que es como... Eso es peor. Y aparte es más moderno. No es de mi tiempo. Lo que fuera. No estamos hablando de... El español chileno. Y no. Después les traduzco lo que es chanta. Pero chanta... Está todo mal. Está todo mal lo que dijo. Todo mal. Hay una voluntad anterior a la voluntad que adquiere comiendo el fruto. Que es la voluntad de cumplir o no la voluntad de Hashem. Que es lo que ella, si entiendo correctamente, ella estaba diciendo. El hecho de decidir no alterar su naturaleza. Es la decisión de recibir de Hashem todo. Y el hecho que quiera comer del fruto para poder servir Hashem. Genera una modificación que efectivamente incorpora mal dentro de la naturaleza del ser humano. Y eso está mal. No sé si me explico. Había dos posibilidades. El ser humano no tenía la necesidad. En la leyón del Ramjal. Es muy lindo porque es muy matínco lo que dice el Ramjal para explicar toda esta situación. El ser humano no tenía fallas. Excepto la falla necesaria para poder escoger mantener su conexión con Hashem. Eso es todo. Lo único que tenía que hacer era no comer del fruto. En ese momento. Y está. Funcionaba como tenía que funcionar. Hacía lo que tenía que hacer. Y tenía la opción todavía, sin incorporar nada negativo en él, en su propia naturaleza, de hacer las cosas como corresponden. Y optar por seguir la voluntad de Hashem. En forma natural. Perfecto. El hombre, o la mujer, o la serpiente, o como quieran verlo, vamos a verlo cuando veamos toda la situación, decidió comer del fruto para poder tomar la decisión de acercarse a Hashem. No era necesaria. Pero ahora que comió del fruto, vamos a verlo cuando coma del fruto, digamos. Pero cuando coma del fruto, el problema va a ser que va a incorporar en sí la parte negativa, y ahora se ganó la parte negativa. Es decir, ahora no es sólo una falla que no tiene por qué estar, sino para tomar la decisión. Ahora es una falla que decidió tener. Ahora es dueño de esa falla realmente. Antes era bemicré, tenía como, porque tenía que tener algo, pero no es que se merecía tener una falla. Ahora que se lo come, él merece porque es un resultado natural. A su pregunta original, la respuesta es muy simple. No. Podría haberlo hecho bien, y también hubiese funcionado. Y hubiese funcionado mejor, porque no hubiese incorporado el mal en la persona. No va a ser parte de su naturaleza. ¿Ok? ¿No? ¿No estaban en la noche? Claro. ¿Cómo están? ¿Están? ¿Veis en el mismo estilo? No del mismo estilo, seguramente. ¿No? No. O sea, respecto del fruto, este era el que tenía que tomar. Vamos a ver, déjeme terminar el capítulo, y de hecho, vamos a tener que hablar el segundo, el tercer capítulo también. Cuando terminemos el tercero, entonces va a ver que todo cierra completamente distinto, y va a ver que es una visión mucho mejor todavía. Pero se requiere un rato más. ¿Ok? Volvamos a lo nuestro, entonces. Creo que nos está diciendo Ramban, que el concepto del top barra, es la capacidad que tiene la persona de ver las cosas como las quiera ver. Ese es el árbol del fruto del bien y del mal. Incorporar la capacidad de ver las cosas y desear las cosas como quiera. Y entonces definir lo que está bien y lo que está mal. En relación del Ramban lo vamos a leer de nuevo. Está haciendo distintos pedazos de pesucos, diciendo que todo lo que hace el Shamaim, igual que los ángeles que hacen todo lo que tienen que hacer, y que todo lo que hacen es correcto, y es una descripción del Emet, está todo bien, y que no cambian lo que tienen que hacer. Todo es perfecto. Y no tienen en su comportamiento ni ahavá, ni amor, ni odio. Y el fruto de este árbol, dos cosas. Este fruto genera que surja en aquel que lo come la voluntad y el deseo, ahora es deseo como anhelo, que la persona que lo come puede optar, puede escoger entre la cosa o su opuesto. Entre el bien letó o le ra, que puede escoger por deseo, por voluntad y deseo, puede escoger por lo que está bien o lo que está mal. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo todo este tiempo? La persona puede escoger, escoge naturalmente lo que quiere hacer, y lo define como lo bueno y lo malo. Eso no tiene que ver con que la cosa sea o no. Por eso se llama el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Que el da'at yaamer vil shonenu al ha-ratzon. Que le shonam lo yashnu ela sheda'ato lahazor. Como el concepto de da'at aquí no es de conocimiento profundo como lo hemos venido usando. Es como de su propio entendimiento. Como dijeron los sabios, que una persona no va a cambiar a menos que tenga su da'at de volver. Es decir, su entendimiento de volver, su deseo de volver, su razón de volver, las ganas de hacer teshuva es lo que hacen que la persona vuelva a teshuva. Ese concepto de da'at, esa visión de cómo funciona el mundo, ese conocimiento de cómo funciona el mundo, eso es el da'at al que se refiere. O sea, ¿qué está diciendo Ramban? Rambanides, vidiúcleo que me venimos diciendo. La persona ve al mundo como lo quiere ver para hacer lo que quiere hacer. Ese es el resultado del comer del fruto. ¿Ven? Acá ya. Nada, Juan. Nada, Juan. ¿Qué hilo? No exactamente. En todo excepto en la capacidad de decidir lo que quiere hacer. en el fondo si si la persona está en forma natural inclinada a hacer algo no es dueño de hacer ese algo. Bueno, si usted vamos a decir así las mujeres en general se quieren casar ¿ok? Y quieren tener hijos. En general. Estoy hablando de la general. No, no, no. No, no. Vidiúcleo. Porque cuando uno tiene la la gente en general voy a hacerlo en un caso menos conflictivo para que no después no digan que yo digo cosas raras. Digo cosas raras igual pero lo que fuera. Una persona en general respira no porque tiene ganas de respirar y decide respirar. Pajud respira porque así es la naturaleza de la persona y tiene que hacer un esfuerzo gigante para controlar la respiración. La naturaleza de la persona es que quiere respirar y se angustia si no puede respirar. No decimos que respira por voluntad. ¿Por qué no? Porque no depende de la persona. La persona está hecha para que respire. Y solo si puede tomar control de su respiración y decidir no respirar y suponiendo que pudiera entonces podemos decir que respira con voluntad de respirar. Pero en general ni el bebé cuando sale de la panza ni una persona de 80 años que no haya hecho un tratamiento así un curso de meditación importante va a poder evitar respirar. no es dueña de su respiración la persona porque no la controla no está en función de lo que quiere o no quiere hacer. Lo mismo la persona la persona hacía lo que quería lo que hacía porque le resultaba natural hacer y por lo tanto no era dueña excepto de una cosa de no comer del fruto de eso de eso de eso si era dueña es lo único en esas condiciones estaba causada su acción estaba causada por por como era no por él eso es una pregunta que habría que hacerle a ellos Najón Najón eso es lo que lo que quería es un tema cuando veamos en el tercer capítulo todo el tema de la serpiente y lo demás entonces vamos a poder contestar muchas de esas preguntas hay algunas que van a caer en el aire pero por lo menos la mayor parte vamos a poder contestarlas vamos a poner aquí con el rambán solamente porque después no digan que yo siempre leo solamente Rashi no sé qué cosas para que les digo cosas que no tienen nada que ver ok no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer un ayudante en su contra eso dice el Pazuk estamos en el Pazuk 18 ¿qué significa esto? primero que nada recuerden estamos en el proceso de la formación del ser humano seguimos en el proceso de la formación del ser humano y la formación del ser humano antes de comer del fruto ok y ahora tenemos que ver ¿cuándo fue que lo dijo? ahora vamos a suponer dos escenarios el primer escenario es como suena el texto el texto dice que formó al hombre y le puso con el polvo sí polvo desde la tierra le puso una llamada se volvió un ser vivo lo llevó al gan sembró un gan y lo puso ahí y le dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer estamos y ahora viene dice no es bueno que el hombre esté solo suena a que después de que hizo todo lo anterior ¿me jodan? como estaba solo dijo uy ¿sabes qué? no es bueno que esté solo vamos a hacerle una como se acaba de dar cuenta que no es una buena idea que esté así pero es complicado eso porque significa que el hombre cuando fue formado originalmente fue formado con un error con una falencia que no es buena algo que no hace bien todavía no llegamos allá tranquila todavía no llegamos todavía no estamos ahí todavía no estamos ahí estamos todavía en el proceso anterior entonces viene y dice no es bueno que el hombre ¿está bien? sí está no es bueno que el hombre esté solo puede ser que sea ahora después de la formación o que sea antes en el proceso de la creación al principio del primer día o en el día sexto antes lo que fuera el momento en el que Hashem creó al hombre o en el momento después de que lo formó eso es lo que tenemos que entender un segundo ¿cuándo dijo Hashem que no es bueno que el hombre esté solo? ¿en qué momento? ¿qué opinan? no hemos llegado a los nombres de los animales estamos formando al hombre solamente lo puso en el jardín y le dijo lo que no tenía que hacer lo que sí tenía que hacer eso es todo ahora dice el Pazuc no es bueno que el hombre esté solo lo que va a hacer un ayudante en su contra después le va a tener a los animales y todas esas cosas raras después ahora estamos solamente en este momento aparentemente no cuando se formó se formó un ser humano y después se va a dividir le va a sacar una tzela y esa la va a construir en la mujer pero si le sacó la tzela implica que la tzela la tenía él ¿estamos de acuerdo? y si lo tenía él implica que eran un solo ser y por lo tanto era uno o sea Azkaja ¿está antes o está después de que se formó el hombre? se formó el hombre lo puso en el gán se embró el gán lo trajo etcétera etcétera le dijo lo que sí lo que no no es bueno que el hombre esté solo esto no es bueno que el hombre esté solo cuando lo dijo ayer les pregunto para ustedes y por lo tanto Inbar está diciendo que ayer se equivocó eso no puede ser no puede ser porque si fuese que está en el orden cronológico en que las cosas pasaron ayer se tendría que haber equivocado porque ups no es bueno que el hombre esté solo ah voy a corregir esta situación voy a inventarle un tiene que ser que esto lo dijo el día uno desde el principio ok entonces si no es bueno que el hombre esté solo tenemos otro problema para quien lo hizo solo que no era uno solo para que se diera cuenta que necesitabas a otro fíjense la pregunta voy a repetir la pregunta si decimos que Hashem no se equivocó porque dijo que tenían que ser desde el principio ¿cierto? desde el principio los creó ¿estamos? ahora cuando está formando al hombre dice no es bueno que el hombre esté solo para cualquier lado que nos vayamos sale mal miren al alzal que lo dijo el primer día cuando lo formó lo hizo uno ¿por qué lo hizo uno? ahora ¿se equivocó? o no digamos que lo dijo después de que ya lo formó ah entonces se equivocó igual parece que igual se equivocó o lo dijo antes o lo dijo después igual se equivocó obviamente no ¿entiende la pregunta? la respuesta es muy simple cuando el Pazuk nos va a enseñar esto nos viene a decir uno la persona desde el principio fue creada para hacer dos porque no es bueno que fuese uno pero la forma de hacerlo correctamente es hacer uno y dividirlo la forma de hacer que sea uno perdón que sean dos la forma correcta la forma en que se alcanza lo que se supone que tiene que ser es hacer una unidad y dividirla en dos partes esto tiene que ver con algo que conversamos una noche cuando estuvimos acá cuando les hablé del concepto de la primera luz y la segunda luz ¿se acuerdan? todas esas cosas raras que les dije este concepto tiene que ver con lo mismo cada uno generó una unidad perfecta completamente perfecta y ahora nosotros tenemos que generar esa unidad fueron separadas para que nosotros hagamos la unión OK Él o Él unas nasc couple concepto y él toncescaro certaines que se transforme cette ¡N Sea! ¡No! Él 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 y se convirtió a él y se convirtió a él y se convirtió a él No, no, no. Y no vale la pena traducirlo porque me desvía mucho de lo que estoy tratando de apuntar. Entonces tenemos que entender que cuando Kaohsiung-Hu hace algo que parece ser un error, no es un error, es la forma correcta de hacer lo que él quiere que sea. Solo que incorpora una segunda etapa. En este caso, en el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, a pesar de que lo hice como una unidad, no es bueno que esté solo porque se va a mantener como una unidad y se va a perder el objetivo. Eso implica que no es bueno. Entonces lo voy a dividir para que ellos se junten. Para que ellos generen una unidad. Que siempre fue la origen y siempre fue la intención original. ¿Está bien? ¿Entendieron esto hasta acá? Ahora podemos entender un poco mejor. Lo que dice el Pasuk. Vamos a partir por Rashi. perdón, voy a partir por Rashi otro día les traigo otras cosas Rashi dice está escrito el Midrash dice que no vayan a decir que no se ha dicho que existen dos ámbitos está entre los seres superiores los abstractos, los trascendentes es único y no tiene pareja y este está entre los seres inferiores es decir, con los concretos las instancias y no tiene pareja tampoco eso es lo que no debe pasar es un Midrash lo que implica que esto no es lo que dice Rashi esto es lo que dice el Tana es una membra del tiempo de los Tanaim hasta el año 250 de esta era dice no es bueno que el hombre esté solo significa que no queremos que se vaya a decir que Hashem existen dos ámbitos está el ámbito de los seres superiores y el ámbito de los seres inferiores dentro de los seres superiores está el Okim el Okim es uno es único y no tiene ningún tipo de pareja abajo hay uno que se le parece el hombre que también es único y no tiene pareja ahora hay un par de detallitos en este momento es único que es un solo ser humano no está dividido es solo uno no es bueno que este ser que es único sea único porque entonces va a poder decirse que así como hay los que son superiores que tienen uno y es único y no tiene pareja aquí abajo hay uno es único y no tiene pareja ¿cuál es el problema? ¿y qué más? entonces no es solo eso es mejor que eso una de las primeras mitzvot de la Torah según el recuento del Rambam y del Rambam es cual lo trae la Gemara la Lejet Bidrachab hacer las cosas como Hashem las hace Hashem es uno y único y no tiene pareja ¿qué tiene que pasar con un ser humano? que sea único y no tenga pareja ¿cuál es el problema Bihlal? si es un único ser y el único ser es hermafrodita tiene todas las partes que necesita para generar reproducción en contra de lo que está diciendo Rambam pero Rambam pero vamos a ver ¿hazma? es decir solo necesito de mí si solo necesito de mí si la realidad es que yo estoy completo y estoy perfecto así como estoy entonces ¿por qué necesito no estar perfecto? ¿para qué? estoy haciendo video como lo hace Hashem entonces ¿por qué está mal? ¡hazma! estoy siguiendo lo mismo que hace Hashem ¿por qué está mal? yo entiendo la lógica de entregarle a otro y todo lo demás que lindo es súper lindo es súper lindo ¿por qué está mal? no no nada no es necesario ¿cómo no habría mitzvot? tengo la ley de Bidra Hab es una mitzvah hacer lo que Hashem hace es una mitzvah entonces hago lo que Hashem hace y está mal ¿por qué? pero ¿quién se supone que tiene que ser el representante de Hashem en la tierra? el ser humano no estoy hablando de ese tipo de representantes es una proyección una proyección de Hashem en la tierra Tzelem Eloquim ¿qué significa? ¿quién tiene que ser un Tzelem Eloquim? el ser humano y si es un Tzelem Eloquim tiene que ser como una proyección de lo mismo que él hace tú estás perfecto ¿alguien puede ser como Hashem? entonces ¿cuál es el problema? que yo intente nada puede ser alguien está pensando que tú puedes ser como él chicas no me estoy expresando correctamente aparentemente piénsenlo así piénsenlo un segundo nadie puede ser como Hashem exacto ¿estamos de acuerdo? ya fe ahora que nadie puede ser como Hashem exacto cada uno de nosotros tiene que hacer lo mejor para ser G para parecerse a Hashem que eso es acercarse parecerse a Hashem es el equivalente a acercarse a Hashem ¿estamos de acuerdo? una de las formas en que me puedo acercar a Hashem es ser único porque Hashem es único ¿estamos de acuerdo? y por lo tanto ¿cuál es el problema de que yo sea único? siempre voy a ser imperfecto pero ahora me estoy pareciendo a Hashem ¿cuál es el problema? hay una parte que se están perdiendo que es crítica porque están todas saliendo del hay que entregarle al otro y la pareja y la familia y lo lindo y lo precioso del tema y no no es eso lo que está mal ¿ok? ¿cuál es el problema? no hay mujeres aquí está el ser humano el ser humano es la unión de mujer y hombre un solo ser no como el objetivo para balancear este dominio pero hay una mujer es que los dos no veo cómo se creen si no hay porque la omnicidad es perfecta ¿me dio? entonces me parezco más ¿cuál es el objetivo? que me parezca ¿cuál es el problema? el esfuerzo del camino puedo decir la cabaná puedo leer y puedo no leer un segundo un segundo puedo decir esto y puedo no decirlo puedo decir que está Hashem que es Had y Yahid entre los Elionim y no tiene Suk y yo soy Had y Yahid y no tengo Suk eso lo puedo decir pero lo puedo decir no lo tengo que decir lo que implica que podría decir uy yo me quiero yo soy lejos no soy único necesito más y entonces puedo ir a buscar a alguien más como pareja ¿ok? puedo hacer eso de hecho es lo próximo que va a pasar ¿ok? pero mira Stam puedo hacer esto y puedo no hacerlo un segundo un segundo entonces entre las dos opciones buscar pareja siendo yo único y completo y no buscar pareja entre ser único y completo ¿cuál es más correcto? mira Stam ser único y completo y sin pareja porque eso es lo que hace Hashem tenemos el ser completito tenemos el ser completito ¿ok? no necesita una pareja porque está todo incorporado está completo está listo está bien no tiene ningún problema ¿estamos de acuerdo? sí hay muchos bichitos por acá dando vuelta tengo dos opciones que este trate de ser pareja con alguno de estos a pesar de que no lo necesita ¿ok? o que no y no hace que se parezca a otro allá arriba dejar de ir igualito que es perfecto allá arriba ¿cuál es más cercano a la relación de él? el otro completo el estar solo completo entonces viene el pasú que dice no es bueno que esté solo le voy a hacer un ayudante que se lo ponga ¿por qué? dice el Tana porque si está solo podría llegar a decir yo soy como Allem en el sentido en el sentido específico de que yo soy completo perfecto y no tengo una pareja que sea para mí así que estoy perfecto así como estoy estaría en esa situación sin la conexión con los otros seres de abajo como pareja ¿cuál es el problema? nos perfeccionemos ok y si yo llego a la perfección ¿necesito cambiar? no no necesito cambiar porque estoy en la perfección en este momento estamos en el proceso de la creación del ser humano porque estamos hablando en el momento en que Hashem dijo ¿cuándo fue? no fue después de que lo formó porque entonces hubiese equivocado fue en el proceso de creación el día en que creó al hombre ¿estamos? ¿y cuándo fue eso? entonces ¿cuál es el problema? Shnei Reshuyot Hem son dos ámbitos distintos está Hashem allá y yo estoy acá abajo el ser humano no es un ser solo Tachtón también tiene una parte elión la Neshama si la persona se desconecta del Olión entonces en el fondo lo que está haciendo es quedarse en la situación que sí en cierto aspecto es un reclamo correcto pero como siempre les digo cuando uno quiere justificar donde uno está parado siempre tiene muy buenos argumentos es un muy buen argumento porque puesto como está puesto en el Midrash no habría nada que contestar porque lo que está diciendo la Taná de oye Hashem es uno y no tiene pareja yo soy uno y no tengo pareja está perfecta tan buena que no podría salir de ahí y como no puede salir de ahí requiere alguien que lo haga salir de ahí el problema no es que la Taná está mala el problema es que la Taná es buena el reclamo de él es uno y único y no tiene pareja yo soy uno y único no tengo pareja es tan buena que no hay ningún motivo para cambiarla lo que implica que no se puede cumplir con el objetivo de que el hombre cambie y decida cambiar no solamente para perfeccionarse para poder decidir cualquier cosa puede ser para mal o para bien la persona no va a cambiar ni para bien ni para mal sino tiene que cambiar ¿ok? para que pueda presentarse esta situación de cambio en que la persona tenga que tomar decisiones se requiere a alguien que lo moleste a donde está y no puede ser alguien que no sea él porque siempre él una vez que está entero tiene un buen argumento y no necesita nada no necesita cambiar ¿qué está? ¿qué ilus? vamos a verlo en un momento creo entonces el punto el punto que viene a enseñarnos el Pazuk es no se cumple la función del ser humano de conectar lo elión y lo tartón ¿se acuerdan de eso? el objetivo del ser humano es conectar lo superior y lo inferior si son dos reyuyot que están separados y lo león está por allá y lo tartón está por acá no hay conexión la única forma en que se pueden conectar las dos es que haya alguien que muestre que no están conectados y la única persona que puede hacerme titubear y cambiar soy yo entonces yo tengo que estar dividido en dos partes que no esté de acuerdo yo conmigo ¿se entendió el concepto? porque si fuese otro yo siempre lo puedo bloquear y dejar afuera y yo estoy ok se requiere que sea yo el que tengo el reclamo a tal punto yo que sea parte de mi identidad porque de otra forma no tengo para qué cambiar y si no cambio no puedo conectar lo superior a lo inferior ¿entienden el concepto? por eso necesitaba ser el ser humano dividido porque el ser humano Minastam no solo puede si quisiera podría ser perfecto y la situación ideal es que llegue a ser una unidad o sea que si ese es el objetivo no no es un problema el problema es que es tan buen objetivo que yo lo puedo definir completado desde el principio y estoy perdido no avanza ¿está claro lo que estoy diciendo? estoy diciendo suficientemente viene a decir el Pazuk no es bueno que el hombre esté solo porque si el hombre está solo va a ver el mundo de forma tal que está ok donde está y va a ser tan buena la visión que nunca va a cambiar eso viene a decir el Pazuk la única forma en que puedo resolver eso es dividir a la persona en dos ok para que una parte de la persona pelee con la otra parte de la persona de forma tal que en el proceso crezcan ¿está claro? necesitamos terminar eso la próxima vez portense bien nos vemos mañana la próxima vez la próxima vez